Las despedidas que son cortas, son o mínimas, es cuando para mí el encuentro es largo. Entonces te despides de alguien y queda lo largo de ese encuentro. Y cuando esa despedida es furtiva, es pequeña, te dices adiós brevemente porque sabes que te vas a reencontrar, que te vas a ver. Pero tiene muchas lecturas, pueden ser pocas despedidas y no como una cosa temporal, sino de cantidad. Lorea Canales presenta Mínimas Despedidas, libro ganador de la primera convocatoria para escritoras de la editorial Dharma Books. Son 13 cuentos, los empecé a escribir mientras estaba escribiendo otra novela y era una forma de salir de la novela. Cuando me atoraba en la novela, cuando ya no podía seguir y estaba muy agobiada por el espesor de la novela, me surgían ideas porque estás trabajando tan intensamente que tu cerebro está... Y salían estos cuentos que se fueron juntando y se fueron volviendo toda una cosa en sí, ellos mismos. Hablan en general de relaciones y de cómo nos relacionamos. Hay un dicho náhuatl que dice, solo estamos aquí para conocernos. Rosario Castellanos lo cita en uno de sus libros de cuentos, como epígrafe. Y para mí esa frase de solo estamos en este mundo para conocernos, se volvió una frase emblemática. Encuentro mucho más difícil escribir una novela que un cuento. Es más difícil publicar cuentos, eso sí, porque los editores creen que no hay un mercado para cuentos y eso me parece cruel y falso. Siento que los cuentos son una delicia y que el consumidor quiere cuentos. Entonces creo que el cuento se le denigra injustificadamente. Justificadamente. Hay grandes escritores mexicanos. Mi generación está llena, llena de talento. Y no creo que solo mi generación, sino la que viene y la que viene y la de antes. Talento sobra. A veces me gustaría ver en los aeropuertos, por ejemplo, un stand del gobierno, del fondo, por ejemplo, de cultura, donde promuevan a los escritores mexicanos. Me ha tocado en países extranjeros, en Portugal sobre todo, que valoran mucho, mucho sus letras y sus poetas, que los exhiben y los tienen y tienen inclusive traducciones y ayudan a que eso suceda. Y eso es muy valioso. Que sí, que claro, que nos ayudan las instituciones públicas a que nuestro trabajo llegue a más lectores y a más lugares. Sí.